Ahí va el profeta Belán que fue contestado por los enemigos Recibió una propuesta para maldecir al pueblo escogido Ahí va el profeta Belán que fue contestado por los enemigos Recibió una propuesta para maldecir al pueblo escogido Dios dijo no debes ir, pero el fondo, el fondo él quería Dinero recibiría, más Dios dijo mi voz debes oír Escucha Ovala, escucha la voz de Dios Un ángel en el camino hasta tu propia asna lo vio Escucha Ovala, escucha la voz de Dios Un ángel en el camino hasta tu propia asna lo vio ¿Qué es un asna que habla? Nosotros sabemos que los animales no hablan Y Dios le dio un ángel en muchas formas Y lo fue la manzana a su pueblo Le mandó un sueño Envió un ángel para bloquear su camino Y también hizo a su asna hablar para que entendiera su mensaje Escucha Ovala, escucha la voz de Dios Un ángel en el camino hasta tu propia asna lo vio Escucha Ovala, escucha Ovala, escucha la voz de Dios Un ángel en el camino hasta tu propia asna lo vio Paraparapapá Un ángel en el camino hasta tu propia asna lo vio Un ángel en el camino hasta tu propia asna lo vio Un ángel en el camino hasta tu propia asna lo vio